Y ahora si, para bailar con la nueva Y ahora si, para bailar con la nueva Mira negra, yo te traigo pa' que bailes Es lo rico que se llama el chocolate Mueve el sexy tu cadena, dale, dale Ay que rico, tan sabroso tú lo mates ¿Cómo? Chocolate, chocolate, chocolate Ay chocolate, tan sabroso tú lo mates Chocolate, chocolate, chocolate Ay chocolate, tan sabroso tú lo mates Dale mambo, dale mambo Así, así, así Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Y sabroso tú lo mates Chocolate, chocolate, chocolate Ay chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Pizarro es un culo mate Oye, paisita Muévelo, 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 muévelo Ese de rojo Me conozco Me lo presentaron hoy Muévete, sexy bike de chocolate 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 Ricora, Ricora Sabor, sabor Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Que es sabroso tú lo mates Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, que es sabroso tú lo mates Ay, muévelo, muévelo, muévelo Mueve, quepate, quepate, quepate chocolate Riquita, 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 riquita Y ahora sí, aquí está lo rico y el sabor Se llama el perrito de María Se baila, se va a pasar Vamos, vamos Échale, píguan Mira, ya volvimos María tiene un perrito Que todos quieren jugar El pequeño y granudito Tiene gracia de verdad Y cuando yo lo acaricio El perro me hace Y cuando yo se lo juego El perro me hace Perro Perrito No, no, no Ah, qué perro Lo mueve para arriba Lo mueve para abajo Lo mueve para adelante Lo mueve para arriba Lo mueve para abajo 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 Qué perro Pero, en serio Perro, 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 perro Perro Y mueve, y mueve Y mueve con la mocha Con mucho reno y sabor Ay, qué sabor Lo mueve para arriba Lo mueve para abajo Lo mueve para adelante Lo mueve para atrás Lo mueve para atrás Peluches Te ganaste tu galleta Y ahora Ahí está arriba el salóncito Agarra la espacial A borda la vista Toma tuya, mía El ofrezo Tan chichiche Abra el rayito Abra el rayito Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo el acordeón É, é Ábrelo, ábrelo, ábrelo Ya llegó ella hasta aquí La trompetilla Sopla le chiche Sopla le chiche ¡Ajá! 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 Y mueve, y mueve Y mueve su cola mocha Como un chorizo y sabor ¡Ajá! ¡Ajá! De bonito muchachos Miren nomás Cómo baila la gente Aquí en esa noche ¡Ajá!